¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¿Ven? Ahí está. ¡Espera! ¡No! Mauletv, Mauletv Juegos y sorpresas te divertirán Mauletv, Mauletv Activa la campanita, dale like y suscríbete ¡Hola Camilquillas y Camilquillas del canal de Mauletv! En esta canción vamos a levantar globos ¡Y para eso me acompañan mis primos! Ella es mi primera invitada que es Roby ¡Hola! Ella es mi segunda invitada que es Adrián ¡Hola! Aquí tenemos harina, tierra, confeti, dulce y chocomí Y agua ¿Y qué vamos a hacer con todo esto, Sofía? Lo que vamos a hacer, Mauletv, es llenarlos todos Para poder hacer nuestro poquito de sorpresas Podemos correr con la mala de suerte Que nos toque tierra, harina y agua Y podemos, puede que nos toque dulce Que es el premio mayor ¿Qué les parece si ya inflamó los ojos? ¿Qué les parece si ya inflamó los ojos? Me saltó todo el confeti ¡Veik a ti! ¡Veik a ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es un chorro! Ahí va. ¡Eso es loco! ¡Ah! 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 Necesitamos una pelota para aventar en todos estos hoyitos. Así es, Maulet. Como tú dijiste, para que sea mucho más interesante, tenemos esos hoyitos y cuando caiga la pelota, ese hoyito va a tener un papelito con el número que corresponde a algún globo. ¡Ya quiero ver qué nos toca! ¡Jejeje! 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 Si, ¡Listos! ¡Siii! ¡Disparejo! ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¿Listo Adrián? ¡Sí! ¡Sale! ¡Otra oportunidad! ¡Échale! ¡Sale! ¡Suscríbete! 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 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¡Eso es malaca! ¡Mueve, ok! ¡Una! ¿Lista, Mollet? ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Dos, papá! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ok! ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? ¿La tenemos aquí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Me voy a vengar! ¡Ay! ¡Adiós! 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 Agarra las higienes. ¡No se quitó! ¡Se quitó! ¡Se quitó! ¡Listo! ¡Sí, amigo! ¡A darle! ¡Oh, la primera! Ok, ¿vamos a ver qué toca? ¡No se quitó! 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 ¡Yo comí! ¡Listo, Adrián! ¡Dos, tres! ¡Bien! ¡Bien!